No, no, me tratan de estar aquí, ¿estás bien? Muy bien, muy bien, muy bien Podéis bailar juntos Relaxándonos para este puente que nos entra Pensando que podemos hacer estos cuatro días pero i found out that hard way the surprise you have today but i found out that love was no afraid of mine i should have known time after time y 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